Pues presentando este borrador a todos los agentes involucrados para que hagan propuestas, hagan sugerencias y así ya pues hacer realmente esta estrategia para que utilicen todos estos nuestros agentes que utilizan pues esos dilemas que se encuentran prácticamente éticos todos los días. Que vamos a desarrollar los comités de ética, tanto a niveles de servicios sociales, públicos, como de entidades proveedoras y tenemos también la idea de desarrollar un catálogo de derechos y deberes de los ciudadanos y una idea muy bonita que es el tema de las voluntades previas a las posibles incapacidades de las personas para que puedan decidir con antelación qué va a pasar con su futuro en caso de que una persona pues llegue a ser dependiente.